No te voy a dejar solo. Andate de acá, ¿no te das cuenta que estás poniendo en peligro a Roberta? Mira, Fede, no voy a hacer nada que no quieras. Pero no me voy, hijo. Me pidieron que venga solo, papá. A lo mejor en este momento nos están mirando. Andate. Fede, en esto estamos los dos. O ninguno. No tengo otra opción. Está la nena en juego, papá. Andate ya. Por favor. No tengo otra opción. Sabes que hay mucha confianza, no me tienen. Hola. Abuela, ¿qué dice? No, no, todavía no sabemos nada. Le tengo que cortar, sí, porque tengo que dejar la línea libre, ¿sabes? Está loguito. Bueno, el abuelo. Debe estar con vos. Bueno, tranquila, tranquila, tranquila. Pobre pendeja. Viste cómo está el guía, ¿no? Si le llegan a hacer algo a Roberta, yo te juro que los mato. No me importa la ley, ¿viste? Los mato. La señal del celular de Fede está a 300 metros de acá. Vamos despacito. Hágame caso a mí, ¿eh? No vamos a lo de eso. Toma, agüita. ¿Por qué tardan tanto? Y la están haciendo larga para tenerlo más entregado. Es lo habitual, ¿eh? Más entregado. Si Federico es capaz de darles la vida con tal de que no le hagan nada a la nena. Bueno, pero estos cerdos no lo saben. Andás a ver si tienen hijos de estos soretes de mierda, che. ¿Y María dónde está? Se fue atrás de Fede. Hola, Fabián, te copio. Pedro, estamos en el lugar, pero todavía no vemos a nadie. Bueno, aguanta, ¿eh? Espera orden. Ok. Yo voy para otro lado. Subí, subí. Basta, nena. Vos odio a los pibes, como dijo de Heráclito, el de las pirámides. Toma. ¿Qué hago con esto? Usada, no sé, qué sé yo. Si has visto lo más, por lo menos tenés un juvenil. Por eso, hijo de puta. A ver a tu papito, nena. A ver a tu papito. Hermosa, bonita. Ahora que ya te da como puedas al fondo. Vamos, chao. Buena, basta. Te voy a una raya. Gracias. No entiendo. ¿Por qué no llaman? ¿No pueden averiguar algo? No puede llamar usted. Van a llamar en cuanto tengan novedades. Va a salir todo bien. Marta, tranquila. A lo mejor nos vieron, por eso no aparece nadie. No me vieron y no jodas más. Me voy a quedar así que cortaron. Híjole, llega a pasar algo, Robert. Te juro, por Dios, cagó un desastre. No le va a pasar nada. Antes me van a tener que matar a mí. Es a este, Falcón, el que quiere, no a vos. Muy bien. Entonces van a tener los dos. Híjole, yo... Yo estoy aquí. ¿Qué es? La mochila de Roberta. Me estoy acercando. Ok, tengo a pie. Tené cuidado. Debe haber un mensaje aquí adentro. Voy despacio. Cuidado. Sí. Ahí está. Vamos. No. Esperá. ¿Quieres que lo maten? Usted es parido. Dejá que ellos se muevan primero. Hay una sola bala y no es para mí, Falcone. Elegí. ¿Es la nena o sos vos? Papi. 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 Largáme, hija, porque te cago de un hijo de puta. Dale, Falcone, dale. Hacelo de una puta beso si no reviento a tu hijita. Papi. Papi. ¿Qué va a hacer este pelotudo? ¿Qué va a hacer este pelotudo? En el medio del día, como una pesadilla. Amame cuando puedas, es el cielo o es el infierno. Parezco un hombre viejo.